Bienvenidos a mi tierra, la tierra que me parió, que me vio nacer. Hablar del macizo es hablar entre las montañas y las nubes, es hablar entre las piedras y los ríos, es hablar de gente buena que se ha caracterizado por decenas de años de cuidar los recursos naturales, que nosotros hemos sido reconocidos como potencia mundial del agua, en esta estrella fluvial, pero los gobernantes se han olvidado de los cuidadores, que aquí también existe gente que tiene muchas necesidades, que tiene muchos sueños y aquí estamos nosotros presentando una propuesta donde confluyen las diferentes etnias, donde estamos los indígenas, los campesinos, los afros, los urbanos. El día de hoy, el doctor Jorge Octavio Guzmán, que representa a los caucanos, a los campesinos, que tenemos la seguridad que va a representarnos, pero es nuestra responsabilidad, el departamento está en nuestras manos. La fuerza del pueblo se ha convertido en una fuerza inatajable. Esta fuerza del pueblo no la puede parar la política tradicional, las maquinarias electorales no podrán detener a esta fuerza del pueblo que abriga vocación de triunfo. Octavio Guzmán hoy representa a la fuerza del pueblo y el 29 de octubre, Octavio Guzmán será su pésimo gobernador del Cauca.